Vamos a comenzar a avanzar en el tema sobre lo que yo considero es uno de los temas más importantes que va a cubrir estructuras que tiene que ver el de acumular información pero hacerla de manera correcta con la ayuda del pixel de Facebook para esto yo hay un concepto que manejo que es tener un pixel limpio en Facebook primero que nada entendamos que el pixel es un código y es un código que va registrando todos los eventos que suceden dentro de nuestra tienda en línea cuando las personas ingresan a la tienda este evento lo registra el pixel cuando las personas agregan al carrito un producto este evento lo registra el pixel cuando las personas evidentemente compran este evento lo registra el pixel entonces a final de cuentas lo que nosotros estamos construyendo es información que vamos acumulando a través del tiempo aquí viene una pregunta que me hacen constantemente referente a cómo funciona el pixel o cómo lo tengo yo que trabajar en mi tienda en línea básicamente solo necesitas una tienda e-commerce y un pixel instalado en esta tienda esto es una duda muy recurrente porque hay personas que me preguntan que cómo se hace cuando tienes diferentes productos cuando tienes diferentes catálogos cuando tienes diferentes modelos inclusive cuando tienes diferentes tiendas cómo voy a trabajar yo con este pixel entonces de entrada les comento que solamente necesitamos tener un pixel instalado por tienda en el momento en que tú instalas un pixel o el pixel de Facebook más que nada nos vamos a topar con dos problemas principales estos problemas tienen que ver con las conversiones estándar de Facebook ¿a qué me refiero con esto? una conversión es todo evento que sucede dentro de tu tienda en línea ver contenido es cuando las personas ven una página en tu tienda agregar al carrito evidentemente es cuando las personas agregan al carrito y compra es como su nombre lo indica cuando la gente compra en tu tienda estos son los nombres con los cuales Facebook los va categorizando en idioma inglés y estas son las abreviaturas el problema con esto es que aquí yo estoy poniendo un ejemplo y estoy poniendo un ejemplo, me estoy yendo al extremo pero quiero ejemplificar muy bien qué es lo que sucede con las conversiones estándar en Facebook supongamos que tú tienes una tienda y que en tu tienda tú tienes estos cuatro productos tú vendes una camisa para caballero tú vendes un artículo para mascotas de igual manera también vendes un brazalete y por último también vendes un juguete entonces lo que sucede aquí es que cuando trabajamos con conversiones estándar en Facebook lo que Facebook va a estar registrando es todas las personas que agregan al carrito cada uno de estos productos supongamos que una persona agrega al carrito un artículo para mascota y otra persona agrega al carrito un brazalete los dos productos se encuentran en nuestra tienda pero son diferentes y la audiencia que agrega al carrito un producto para mascota es diferente a la audiencia que agrega al carrito un brazalete entonces aquí ya tenemos un inconveniente ¿por qué? porque Facebook sí está registrando los carritos agregados pero los productos y las audiencias no son iguales de igual manera si alguien agregar al carrito esta camisa y otra persona agregar al carrito este juguete el pixel no sabría diferenciar las audiencias de cada uno de estos productos entonces esto cuando estamos validando algunos productos resulta complicado darle seguimiento específicamente a cada producto y a cada conversión que sucede en un producto ahora suponiendo que de estos cuatro productos las personas agregaron al carrito este artículo para mascota y este brazalete y llegaron a la compra una persona compró el artículo para mascota y otra persona compró el brazalete aquí lo que está haciendo Facebook cuando estamos trabajando con conversiones está registrando sí dos compras en tu tienda pero son dos compras totalmente distintas ¿por qué? porque son dos productos totalmente distintos uno es un segmento dirigido hacia las mascotas y otro es un segmento dirigido hacia las personas que les gustan estos brazaletes podrás comentar que este ejemplo no está 100% apegado a la realidad ¿por qué? porque son productos que son totalmente opuestos uno de otro pero primero que nada yo quise ejemplificar cómo trabajan las conversiones estándar en Facebook y después no siempre tienen que ser productos tan distintos supongamos que en tu tienda en línea en lugar de productos tan distintos tú manejas cuatro colecciones diferentes la colección A, la colección B, la colección C y la colección D entonces cuando sucede un evento de conversión en tu tienda tu pixel va a registrar que las personas agregan al carrito independientemente de la colección de la que se esté tratando y de igual manera va a registrar que las personas están comprando el producto independientemente de la colección que también se trate entonces esto va a crear un dilema al final ¿por qué? porque tú no vas a saber en realidad cuál colección es la que tiene mayor respuesta entonces es por eso que esto es un problema cuando ya comienzas a trabajar con una variedad grande de productos y una variedad grande de colecciones dentro de tu tienda y no solamente productos diferentes o colecciones diferentes sino que puedes tener un solo producto pero con diferentes variedades digamos que colores, medidas, tallas, etcétera, etcétera el problema número dos que se tiene con el pixel de Facebook es la medición de eventos en el tiempo ¿a qué me refiero con esto? a que lo que nosotros vamos a estar buscando con la información que vamos a acumular en el pixel va a ser acumular la suficiente información para crear algo que se llaman públicos similares que los públicos similares no es otra cosa más que clonar audiencias y audiencias que tengan un mayor alcance entonces muchos eventos van sucediendo a través del tiempo no suceden en un día, dos, tres o un par de semanas sino que les toma más tiempo madurar a estos eventos y a estas audiencias entonces este problema es reciente Facebook está cambiando lo que es su administrador de anuncios y en algunos administradores de anuncios tú ya puedes visualizar en la parte del pixel que no te da más de un mes de información entonces si se fijan esta ventana de tiempo es del 19 de abril al 18 de mayo o sea, es prácticamente un mes de información que nos da el pixel entonces esto nos crea una especie de problema ¿por qué? porque hay eventos que les toma vuelvo a repetir semanas si no es que hasta meses acumularse y es complicado poder saber cuándo tenemos la información lista en el pixel para comenzar a crear lo que son los públicos similares aquí viene la solución y algo que yo recomiendo es que si deseas ser profesional en el e-commerce requieres la app de Trackify Trackify es una aplicación que está dentro de la plataforma de aplicaciones de Shopify que nos ayuda a acumular información de una forma ordenada y de una forma optimizada a través del tiempo de cierta manera Trackify fortalece tu pixel y fortalece la información que hay en él recordemos que la información en tu pixel es tu activo más valioso entonces Trackify tiene una cuota mensual pero la realidad es que a medida que va pasando el tiempo créanme que esta cuota que Trackify te cobra por utilizarla lo vale y lo vale demasiado poco a poco les voy a ir explicando de qué es lo que se trata esta aplicación y qué es lo que hace específicamente pero básicamente optimiza la información por nichos de producto y eso nos va a ayudar a crear audiencias optimizadas lo que nos va a desencadenar a crear públicos personalizados y así como conversiones personalizadas algo que me gusta mucho de Trackify es que Trackify tiene un soporte increíble la verdad ellos cualquier duda que se tenga sobre el uso de esta plataforma están constantemente atendiendo dudas y yo aquí comento que también se pueden plantear las dudas que hay en Trackify mediante su chat de soporte que hay en la aplicación de igual manera recomiendo revisar los videos de capacitación sobre Trackify en la plataforma en la pestaña de Training Videos estos videos cabe aclarar que están en inglés yo voy a ir hablando más adelante sobre cómo instalar Trackify y cómo ponerla a trabajar a nuestro favor para poder trabajar con Trackify tenemos que quitar nuestro pixel el pixel de Facebook de nuestra tienda en línea ¿por qué? porque si trabajamos con nuestro pixel de Facebook en nuestra tienda y a la vez con la aplicación de Trackify nos va a comenzar a medir o a contar los eventos dobles o nos va a duplicar la información por lo que va a ser complicado en un futuro comenzar a crear estos públicos similares y sobre todo no vamos a tener información fidedigna aquí yo les voy a decir cómo quitar su pixel de Facebook para aquellos que ya lo instalaron y también para aquellos que no lo han instalado es importante que ustedes sepan dónde va de forma original el pixel de Facebook en tu tienda en línea estamos aquí en el panel de control y nos vamos a la parte de preferencias y en la parte de preferencias está una pestaña que se llama pixel de Facebook y en esta parte que es pixel ID o el identificador del pixel es donde tú pones un código una serie de dígitos de tu pixel que identifican al pixel que vas a instalar de entrada les comento que si lo tienen instalado aquí lo retiren ¿por qué? porque vamos a empezar a trabajar con la aplicación de Trackify para la aplicación de Trackify es muy sencillo en la tienda de apps de Shopify lo único que vamos a hacer va a ser buscar dicha aplicación y al momento de que nosotros tecleamos Trackify nos va a aparecer esta aplicación que está aquí que es Trackify para Facebook y la cual tiene una prueba de 7 días también para que ustedes vean de qué se trata y cómo funciona y una vez que nosotros la seleccionamos lo que va a hacer es vamos a agregar la aplicación aquí nos va a llevar por el flujo para instalarla y le tenemos que dar los accesos a nuestra tienda en línea una vez ya dentro de Trackify así es como se ve el administrador de Trackify en su configuración aquí en esta parte nos va a arrojar el pixel que ya está jalando de nuestra cuenta de Facebook y con el cual nosotros queremos trabajar de igual manera podemos Trackify dar la opción para trabajar con múltiples pixeles en esta ocasión yo le recomiendo solamente trabajar con uno con el de su tienda que ustedes están trabajando y al momento que está aquí el código de su pixel vamos a dar clic aquí en donde dice Ninja Mode y en Ninja Mode nos va a aparecer un código que este código lo tenemos que instalar en la página de Checkout de nuestra tienda para ir a la página de Checkout lo único que vamos a hacer es darle clic aquí en este enlace que dice Checkout Settings y nos va a enviar a la página de Checkout de tu tienda en línea donde en esta parte donde dice Scripts Adicionales o Additional Scripts vamos a instalar este código solamente le vamos a dar en esta parte clic derecho copiar y pegar en esta ocasión como les comento no lo voy a hacer porque yo ya tengo instalado el pixel de Trackify en mi tienda en línea más adelante voy a ir explicando cómo se trabaja con Trackify pero en esta ocasión les quise explicar cómo se instala para tenerlo trabajando correctamente y también en esta parte de Help and Training es donde les comento que vienen los videos donde explican de forma más detallada lo que yo estoy explicando en este momento entonces les recomiendo que en una oportunidad que tengan los puedan revisar y de igual manera en el siguiente video vamos a entrar más a detalle con Trackify ¡Gracias!